Orantes, Muñoz, Guerrero y Bruguera compiten en las canchas magueleñas del Clucha Martín en la final de dobles masculina para el campeonato de España. Aun dando por descontada la superioridad de Orantes, se pudo presenciar otra excelente actuación de José Guerrero, jugador que ha supuesto la revelación del torneo. Con 5-2 en el tercer set a su favor, luego Guerrero y Bruguera cedieron 5 juegos seguidos. Los resultados finales fueron 6-1, 6-4 y 7-5 a favor de Orantes y Muñoz. La final individual del campeonato de España fue disputada por Orantes y Chisbert. El triunfo de Orantes ha sido claro, aunque no exento de lucha y trabajo. El encuentro fue presenciado por gran número de espectadores que llenaron completamente los graderíos. La final duró tres sets. Durante todo el primero y parte del segundo, Chisbert, que no se entregó nunca, consiguió mantener un notable equilibrio con su rival, pero ya mediado el segundo set, Manuel Orantes impuso un ritmo muy vivaz al juego. Super Manuel entre el público. Poco a poco la superioridad de Orantes comenzó a patentizarse. Con su triunfo, Orantes se proclama campeón de España individual por segunda vez. Los resultados fueron 7-5, 6-2 y 6-3. Muchas gracias por ver el trabajo.